Hoy me gustaría analizar la sonrisa de Brad Pitt. Cuando era niño, si os fijáis en las imágenes, tenía unos centrales muy poderosos. Seguramente que tuvo algún tipo de accidente en el cual se le fracturaron los dientes porque en las imágenes, cuando ya estaba actuando de más adolescente, se le ve que tiene cuatro dientes del mismo tamaño, muy pequeñitos, seguramente fundas o carillas, pero muy desproporcionados con su sonrisa. Con 40 o 50 años es cuando parece que ya le cambiaron estas coronas y le hicieron unas formas más proporcionadas que siguen más la curvatura de la sonrisa. La cerámica en sí no me gusta mucho, pero a él se lo puede permitir porque todo le queda bien.